La vagancia en plena carretera Poza Rica, Coatzintla, es común, vea la forma en cómo esto puede generar accidentes como el que observamos a punto de chocar un taxi de alquiler con el equino justo a la altura del cementerio de la Santísima Trinidad de Poza Rica, exactamente en los límites con Coatzintla. Grave el problema, grave la vagancia de animales sobre esta carretera se presenta en varios horarios del día, sin que las autoridades de Coatzintla, porque estos animales se supone que se encuentran dentro de las instalaciones de la ganadera local que se encuentra ahí, frente a la colonia López Mateo de Coatzintla.